Bueno, bueno, a ver, hay que reconocer que el personaje está tocho, el personaje está muy tocho, pero vamos a hablar en profundidad de este banner y de si tirar o no al mismo, porque ya sabéis que se acercan cosas muy chulas, sobre todo ese segundo nuevo color que sería el atributo luz. Ha aparecido Meliodas, del atributo oscuridad, y tiene que aparecer o bien un Mael, o una Elidiosa, o una Elizabeth, que no me acuerdo cómo la llamasteis, pero como que algo de masacre, no sé, a mí es que no me pega Elizabeth y masacre en la misma frase, pero bueno, sin más, que deberían aparecer dentro de muy, muy, muy poquito ese segundo personaje del nuevo atributo. Y yo creo, yo creo, a lo mejor no, yo creo que absolutamente todo el mundo va a querer a dicho personaje, así que no os volváis locos a tirar diamantes, a no ser que os sobren, importante quedarnos con ese, básicamente, colchón de 300, 300, no, 300 no, yo diría que mínimo 600 de cara a dicho banner para poder sacarlo. ¿Por qué? Por varias cositas, Sariel es un muy buen personaje, sin embargo, lo más normal es que acabe entrando, como cualquier personaje normal, en el banner de tickets SSR, al igual que lo han hecho muchos personajes. Obviamente, aquí no han entrado los personajes de Ragnarok, los personajes Seasonals, y tampoco los personajes, básicamente, de las Catástrofes. Sin embargo, el resto de personajes, como veis, van entrando aquí religiosamente, ya no hay ticket 1, ya no hay ticket 2, no hay ticket 3, ahora todos los personajes entran aquí. Con lo cual, si tenéis una gran cantidad de tickets SSR, tenéis una posibilidad de que os salga Sariel sin necesidad de sumonear en su banner. Obviamente, la mejor posibilidad la tenéis ahora, eso no lo voy a negar, por 600 diamantes tenéis al personaje, eso es algo cierto, innegable, y ahí está. Sin embargo, importante tener en cuenta ese posible personaje del atributo Luz. Vamos a hablar un poco sobre el banner en profundidad, insisto, porque es un muy buen banner, pero tened en cuenta esto. Y también tened en cuenta que Sariel aparecerá en este banner, también en el de la raza de las diosas, el de los tickets de raza. Aquí es más difícil sacarlo, supongo, pero bueno, también es probable, así que tenedlo en cuenta. Pero yo sé que mucha gente quiere tirar en este banner, no por Sariel, que también, porque es un personaje increíble, de verdad, me ha flipado. Lo he estado leyendo un poco y me parece increíble. La postura en oro creo que no tiene ningún tipo de sentido. Y podríamos ver, gracias a este Sariel, un nuevo arquetipo, que sería el arquetipo del team de los arcángeles. Bueno, a ver, ya lo hemos visto alguna vez, pero ahora tendría muchísimo más sentido llevarlo para bufar muchísimo más a nuestros arcángeles en batalla. Así que, pues bueno, podría ser interesante probarlo, podría estar bastante bien. Sin embargo, insisto, no es lo principal, no es lo más atractivo del banner, sino que por aquí tenemos cosas bastante más jugosas. No vamos a hablar de la Lilia, sino que vamos a hablar de personajes como Gowther Verde, vamos a hablar también de Brunilda y vamos a hablar también de Matrona. Tres personajes que son imprescindibles, a pesar de que a día de hoy tengo entendido que hay más setups, sobre todo después de la aparición de Magelda, que no está dentro de este banner. Pero son personajes imprescindibles para, básicamente, enfrentarnos al pochuelo. Ya sabéis, a la bestia Herzberg, la cual, pues bueno, es un enfrentamiento muy importante, dado que nos va a permitir, semana tras semana, farmear los recursos para utilizar y crear nuestras reliquias sagradas. Con lo cual, importante tener a estos personajes, si no los tenéis es una posibilidad bastante grande de sacarlos, sin embargo, también os digo que nada os garantiza sacarlos. Aún así, es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque ¿cuándo volverán estos personajes? Cuando... Iba a decir cuando Bandai quiera, ¿no? Ya la costumbre de en su momento, no, pero cuando Ned Marble quiera. Al final, este tipo de personajes siempre los utilizan como veteo y lo sabéis de sobra, siempre nos han metido estos personajes cuando hemos tenido antes algo tocho o cuando vamos a tener después algo tocho. Y yo creo que en esta situación se van a cumplir ambos propósitos. Hemos tenido a Meliodas justo hace dos semanas y es bastante probable que dentro de dos semanas, o si no es dentro de dos semanas, como mucho dentro de un mes, vayamos a tener ese segundo personaje del nuevo atributo, que sería el atributo de luz. Así que, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, y esta vez más que nunca, antes de tirar, farmead el multi gratuito, ¿vale? Farmead el multi gratuito, que podéis farmear aquí con las misiones, muy sencillito, creo que, insisto, en un solo día lo podéis conseguir absolutamente todo. Así que de aquí vais a poder sacar un multi gratuito. No vaya a ser que suene la flauta, no tiene por qué, de hecho sería bastante raro, pero no vaya a ser que suene la flauta y que en el multi que vayáis a tirar, ya bien os salga el nuevo Sariel o alguno de los personajes que estéis buscando. Ya sea Matrona, ya sea el Gauzer Verde o ya sea el, básicamente, Brunilda. Brunilda. Insisto, Brunilda no sé si es tan útil o tan imprescindible a día de hoy, pero, bueno, yo por lo menos la estoy utilizando en mi equipo del pollo y me va bastante bien. Y obviamente es un personaje a tener en cuenta. Más allá de esto, el resto de personajes, pues, por lo que tengo entendido, no se juegan absolutamente nada. A mí me gusta muchísimo la Diane de Ragnarok, ya la tengo, pero bueno, tengo entendido que no es la gran cosa. El Gauzer tampoco lo he visto por absolutamente ningún lado. Sí que he visto a Sigurd en algunos equipos y, obviamente, pues, bueno, Arturo Scalibur es un personaje que se puede utilizar y se debe utilizar en la setup de humanos. Más allá de eso, pues, bueno, no hay gran cosa por ahí. Tendríamos también la EAS Team que buffa a las Catástrofes, pero no sé si se juega a Team de Catástrofes. Realmente no he visto absolutamente ninguno. No sé si llega a ser viable. Quizá con la nueva Lidia, la Lidia de Navidad, pero, insisto, no he visto ninguno, así que no sé realmente si podría llegar a ser viable. Así que es un banner que, a no ser que busquese esas cuatro unidades, sobre todo, pues, insisto, Gauzer Verde y Matrona y Brunilda, no es tan necesario. Con lo cual, pensáoslo muy bien. Recordad, se acerca esa Elizabeth, se acerca ese Mael, personajes que seguramente destruyan totalmente todo lo que está a su paso, al igual que lo ha hecho el Meliodas. Porque Meliodas está gigabroken. Tened mucho en cuenta esto a la hora de tirar. Yo tiraré el multi de respeto, obviamente, con las tiradas gratuitas, con el multi gratuito que podemos farmear. Pero, por mi parte, no se va a llevar ni una sola gema más, a no ser que en directo me obliguéis a tirar. Que ya sabéis que en los directos, que los tenéis ahí abajo en la descripción, está la mecánica de multi por la cara. Vosotros os gastáis los puntos del canal, que los conseguís simplemente viendo y, básicamente, haciendo apuestas por cosas que pasen durante los directos. Y, pues bueno, me obligáis a tirar. Pero, por mi parte, al igual que en cuanto saqué a Meliodas, no quería tirar más de 60. Y, por vuestra culpa, acabé tirando 180. Por mi parte, en este caso, la barra se va a quedar en el 30. Y, absolutamente, nada más. Sariel es un personaje que, si quieres hacer una setup de Arcángeles, está muy bien. Pero, que si no te quieres centrar en esto, e incluso si no tienes esos personajes bien chetados, ya sea el Tarmiel, ya sea la Ludo Margaret o el propio Ludo Ciel, que también lo he visto que se utiliza en algunas ocasiones, pues no creo que merezca la pena llevarlos. Obviamente, pues bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Cada uno puede probar y puede gastar sus diamantes en lo que le dé la gana. Pero yo, personalmente, no lo recomiendo. Con lo cual, esta sería mi recomendación para el vídeo de hoy. No tiréis en este banner, a no ser que no busquéis a Sariel, que busquéis a este tipo de cositas. Si busquéis a Sariel, pues bueno, va a llegar. Pero los otros personajes realmente son bastante más interesantes. No sé si meterán en algún momento algún banner en el que puedas elegir un SSR a elección, en plan que puedan estar tanto Gauzer Verde como la Matrona, que son personajes muy importantes de cara al pollo. Pero bueno, la verdad es que estaría bastante bien, a lo mejor, un multi o un tipo de banner selección para enfrentarse al Heilsberg, que al final es un evento muy necesario que no mucha gente puede pasarse por culpa de la falta de estas unidades. Pero bueno, es lo que hay. Al final, a Ned Mawr le interesa meter este tipo de banners porque son banners en los que la gente va a estamparse. Porque va a ir buscando personajes que no son los cabezas de cartel. Al final Sariel está garantizado por las 600, pero nada te garantiza a ti que por tirar 600 vayas a sacar al personaje que necesites. Entonces es un poco un arma de doble filo. Tiras por necesidad, pero nada te garantiza que esa necesidad vaya a ser saldada. Y eso es una pequeña gran putada. Nada más, yo por lo pronto me despido por aquí. Espero haberos ayudado a elegir. Es difícil. Al final la elección final la tenéis vosotros. ¿Por qué? Pues porque bueno, la necesidad, insisto, es la necesidad. Y si tienes esos personajes sin sacar y los necesitas, pues vas a tener que pasar por el aro. Así que mucha, mucha suerte gente. Espero que saquéis absolutamente todo lo que necesitéis. Mucha suerte también a aquellos que vayáis a tirar por Sariel, que os salga lo antes posible. Y sin más, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!